Aquí tenemos todo el proceso, y aquí lo vamos tamizando. Y esto es lo que os decía, con la herramienta esta, y así vamos separando lo que son las semillas, y lo vamos troceando. Luego tenemos la bandeja llena, lo que he dicho antes, unas 2 horas, 100, 110 grados, y luego ya en la Thermomix, se trocea y se va triturando todo.